muy buena gente bienvenidos a arc survival evolve estamos en un nuevo capítulo estamos acá vamos a continuar y quiero hacer hoy quiero tamear al indominus rex ustedes creo que lo vieron en la miniatura si lo también o no porque capaz que no lo también algunas veces no sale como quiero y estuve saliendo con aquel indorra el indorraptor este y yo lo subí de niveles creo que no sube más está un poquito por cabo de vida es más lo voy a poner a calcular porque si no no voy a poder salir tranquilamente y quiero lo que quiero hacer es con este matar a los indorraptor a los indominus rex que están ahí que son nivel 16 y nivel 20 en la montaña esa a ver si sale otros más no para otro de otro nivel no y y bueno es más que nada para eso lo que voy a hacer es primero estoy haciendo con unos par de dardos porque tengo poquitos tengo 50 nomás y quiere ver si puede ser un poco más tengo 300 creo que esto va a alcanzar dar 2 a ver esto cuánto pide vamos a unos 100 de esto no 300 vamos a hacer porque 300 pide no no así mi a dama y con esto hago un poco de acá no a ver a ver el dardo este ponemos unos 100 acá y ponemos que se haga un poco bueno ahí esperamos que se haga un poquito más así tenemos aunque sea unos cuantos más aunque sea unos 100 voy a llevar y bueno como decía vamos a ir con este vamos a matar a los que están ahí es más podía ahora porque yo hasta que se hagan eso es más voy a poner a que se haga un poquito más ya que estamos vamos a poner que se haga un poco más en tratatata dardos vamos a poner que se haga unos 1000 ahí 1000 ahí vamos 280 bastante bien bastante bien si no es muy difícil hacerlo más porque tengo la cultivo de biotoxina acá como pueden ver tengo el cultivo biotoxina así que cuando yo necesito cuando uso el swamp que es el de este que está acá arriba que es para atraer los ítems uso el swamp y con eso me los lleva no así que no hace falta ni siquiera ni siquiera tengo que cosechar yo se cosecha solo así que quería ver también si con este puedo matar a un indominus rex el problema es que tengo la montura puesta si tengo la montura puesta el indominus rex es muy poderoso muy chetado y tengo miedo la verdad tengo mucho miedo a cumplir en berg se quité el cuya el modeste del de las barras de vida y eso porque se bugea y alguna vez me parece uno como vacío bien de lejos grandísimo y no me muestra mucho no hay mucha neblina pero creo que yo con este voy a poder matarlo aparte saca muy fuerte muy rápido como averiguamos el capítulo pasado ataca muy rápido está muy chetado también pero yo quiero un indominus un dominus también está bastante bien de por acá se acuerdan que había unos cuantos espero que sigan estando capaz que ya desaparecieron pero creo que no creo que aquí no que no va a matar a esto ya le digo que son muy chetado también metí otro modo no lo mostré gente mira que hay un modón de esto de de 2500 de algo de daño no lo vi eh cuando me atacó eh que le iba a decir me cambió yo cambié el mod cambié un puso un mod nuevo y me cambiaron al cíclope no desactivé el otro mod solamente me lo cambiaron al cíclope ahora lo van a ver está bastante más la verdad que está mucho mejor eh eh pero parece que lo cambiaron no sé si cambiaron actualizaron el mod y cambiaron la estamina está muy chetado el indominus gente eh tengo miedo eh este que nivel es espera que va a que sea nivel alto y me lo llevo este eh nivel 20 ven hola indominus vos sos primero ahí hace también daño de hemorragia y eso es por porcentaje me parece eh no sé cuánto le quitaré a ver la vida eh creo que lo vi bastante bien eh vamos quito un poquito esto para que no igual vemos la vida ahí abajo ah pero yo no veo mi vida eh igual que se le ve la sangre a mi interruptor así que voy bien voy bien está bastante bien gente está muy chetado muy chetado mi interruptor gente eh muy muy chetado che muy muy chetado ahí sacamos esto para que no este no este ahí está eh sacamos este y que nos deja cosas a ver que nos deja ah nos deja porquería también ah bueno y había otro de nivel 16 por acá también gente se acuerdan cuando terminamos al al ciclo me parece que estaba acá había otro de nivel 16 aquel ayer á que aquel creo que era eh yo creo nivel de 100 para arriba pero bueno si es posible ¿no? que onda que hay que vengas a hacer ah aquí te venas a hacer loco eh no te vengas a hacer loco a mi eh a ver hola amigo mató uno a nivel 20 así que vos serás pan comida compañero eh pero tengan en cuenta que casi me bajó la mitad de la vida eh si se puede ver ahí arriba ustedes lo ven eh me mató casi me bajó casi la mitad de la vida eh ¿Qué pasa, qué pasa? No, no, tranquilo, tranquilo Quieto, quieto, quieto ¿Esto hace más o no se me hace venir? Hace más daño, me parece, gente, ¿eh? Este nivel 16 me hace mucho más daño Que el otro, ¿eh? Es más, no tengo punto de pegue Punto de pegue no tengo Bajamos, bajamos Corre, corre ¡Corre, corre! ¡Corre, loco, corre! ¡Es mucha vida, me bajo! ¡Es mucha vida, gente, me bajo! Tengo miedo Tengo miedo, gente ¡Mucha vida! ¡Corre, loco, corre! ¿Me sigue? ¡Eh, me bajé yo solo un mago! ¡Me sigue, gente, me sigue, gente! Tengo miedo, tengo miedo, gente Tengo miedo, corre, corre, loco, corre Tengo muchas taminas, tengo muchas taminas Quédate ahí, quédate con alguien, quédate con alguien A ver ¿Quién se quedó, se quedó con alguien? Ahí se quedó atacando a alguien ¡Uf! ¡Uf, gente! Gente, la vi, la vi, ¿eh? La vi cerca, ¿eh? La vi muy cerca, gente La vi muy cerca, me voy a la mierda Este es el nivel 16 más poderoso que el nivel 20 ahora, ¿eh? O era porque tengo poca vida No sé, ¿eh? Mejor lo voy a dejar curando acá, gente Y ya venimos, ¿eh? Mientras les voy a mostrar el cíclope Les voy a mostrar el cíclope ya que estoy Ah, como pudieron ver, guardé la mayoría de mis dinos Porque si no tengo un quilombo acá Igual esto, que yo supongo que cagarán bien ¿Ven? Yo sigo manteniendo el mod, ¿ven, gente? Sigo manteniendo el mod, así que siguen estando estos Angras y el Vesilisk Pero miren la cíclope Lo cambiaron No sé si cambió porque lo cambió el mod Porque puso otro mod nuevo Y será que tienen el mismo código o algo así Yo qué sé Pero ahora lo cambiaron, pusieron este cíclope Está bueno porque me puedo montar arriba No es adentro del cíclope, ¿eh? Puedo pegar Atacamos Y con el botón secundario Con la C hace este golpe ¿Ven? Pum, pum, pum Y pam Con la X creo que no hacía más nada, ¿no? Creo que no hacía más nada, gente Ve, pero está mucho mejor, ¿eh? Mucho mejor el diseño Me encanta Me encanta más que el otro, ¿eh? Este me gusta más Así que hay nuevos míticos Hay nuevos bestias Bestias pardas, ¿eh? Así que ya les digo Que hay que ir a buscar más bestias, ¿eh? Igual posiblemente los ponga este mod Estos mods los ponga En la nueva serie de Scorcher Porque la nueva serie Quiero que sea de Scorcher ¿Cómo va curando, amigo? ¿Cómo va curando, compañero? Va bastante mal, ¿eh? Va bastante mal Va muy lento Voy a ver cómo van los dardos Ya se hicieron Vamos a guardar estos dardos Che, se taquean en 50, mira De 100 se taquean Yo no sabía que se taqueaban de 100, ¿eh? Se taquean de 50, ¿por qué? Bueno, vamos a llevar 100 Llevamos 100 Y, bueno Vamos a esperar que Se cubre un poquito Y vamos a matar a ese Indoraptor Eh, que Indominus Rex, digo Que quiero matarlo, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo lo mató, eh? Che, está muy poderoso Ese nivel 16, ¿eh? Está bastante bien, me parece, ¿eh? Igual no sé esto Voy a decir, gente Si se pueden meter estos bichos A los A los, ¿cómo se llama? A los jefes Al último jefe Al dragón Así que espero que sí Bueno, bueno, gente Creo que ya se curó El Indoraptor Así que ya vamos a ir Estoy acá dándole un poquito De caquitas a los cultivos Acá acuérdense Que nosotros lo cultivamos así, ¿eh? Le damos un poquito de caquita Y El Recolector lo va a juntar Tengo ganas Tengo ganas de hacer el El generador tech Porque es el que más potencia tiene, ¿no? Digamos que va a alimentar a todo Casi, gente, ¿eh? Todo lo que va Casi todo, digamos Casi todo, no Todo Alimenta toda la energía Y como tenemos elemento Bastante bien hacerlo, me parece, ¿eh? Lo voy a hacer, me parece Ahora Sí, vamos No, vamos a enfrentarnos primero Al Indominus Rex Que Vamos a vengarnos A ver, se curó todo Se curó todo, compañero Muchísimas gracias Cuarandero 2 Está haciendo su traga Está haciendo su Está haciendo su trabajo Cuarandero, ¿eh? Está haciendo su trabajo Está bien Eh Es hora de vengarnos Es hora de vengarnos Vamos a ver Vamos para acá, para acá, para acá Para acá Ahí vamos, ¿eh? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vengo por ti No diría que murió, ¿no? No creo que sea muerto Va muy lento en el agua, ¿eh? No me gusta como va en el agua Pero bueno Es lo que hay, gente Ahí estamos, ahí estamos, mirá ¿Qué pasa, papá? Vengo por ti de nuevo Vení, vení, vení ¿Dónde va? ¿Dónde va? Vení Hijo de puta Me pegó fuerte Me pegó Encima me pegó de espalda Eh, eh No le pego, no le pego Ahí está Ahí estamos, ahí estamos, gente ¿Cómo va de vida? ¿Cómo va de vida? Eh, no le veo Ah, está en diviso Ah, ya está muerto Ya está muerto, gente Ya está muerto, ya está muerto Bien, 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 bien Eso te pasa por meterte conmigo, ¿eh? No te metas nunca conmigo Nunca te metas conmigo Nunca te metas A ver que salió corriendo recién, ¿no? Pero no pasa nada Bueno, y vamos a esperar a ver si Se salen otros, ¿no? Se salen otros No sé de dónde saldrán otros Sí que había visto en algún lado Otro Indominus Pero no me acuerdo dónde Sé que tiene que salir por acá Acá salen sí Sí Porque esta es la cueva Esta es la Mira cómo salen todos los animales, ¿no? Se fue Indominus Vamos a salir, dijo Sí, Indominus Mataba a todo, ¿eh? Mataba a todo Vi un bicho nuevo por acá Que parecía un parasaurio Cuando vine a ver Eh, parecía un parasaurio ¿Dónde está? Me llevará matado a todo el Indominus, seguro Pero bueno, no pasa nada Vamos a seguir Hoy yo voy a dar una vuelta, gente Y voy a ver si encuentro algún Indominus A ver, a ver, a ver No hay nada No hay nada por acá, gente ¿Eh? Yo supongo que tardarán en salir Supongo no No, espero que no Espero que no No creo No creo que salen mucho en salir No, no, no Uf Alto, salto, pegué Ahí vamos Bien, bien, bien Bien, bien Tranquilo, subiste, subiste Ahí vamos Bien, más seguro arriba Allá hay Eh, me he caído Pensé que era algo rojo De algún alfa Algo así Pero este se come todo ya, gente Este se come todo Si se comió un Indominus Se come todo No le tengo miedo a nada ya, ¿eh? Ok, gente Estuve dando vueltas Pero no encontré ninguno, ¿eh? Mientras se cura un poco El Indoraptor Porque me caí de muy alto Y se quitó la mitad de la vida casi Eh, lo vemos ahí Dejando curando Vamos a hacer el El ¿Cómo se llama? Eh Generador, ¿no? G Tengo dos El Generatec Plus Ah, el común Este vamos a hacer el plus Encendemos Y de vuelta Ahí vamos Bien Genial, genial Vamos a poner al fin Ponemos un generador Porque ya hace falta Ya hace falta un generador Hace rato que no tenemos generador Aparte Esto creo que también funciona Con generador Así que Vamos a tener todo ya Con generador, ¿no? A ver Tengo acá 900 Tengo bastante gasolina Vamos a Recoger ¿Puedo recoger o no? Sí Nunca está de más Tenerlo guardado por las dudas Capaz que pongamos Algunas torrelitas por ahí Ponemos este Este no Este Y lo ponemos por acá Más o menos, gente Que no moleste mucho Tampoco Ahí Ahí vamos, ¿eh? Bien Quedó genial Genial quedó, ¿eh? Y ponemos un poquito De elemento A ver Tengo elemento por acá Tengo que tener Tengo que tener Mil, mira Tengo muchos elementos, gente Vamos a poner mil de elementos Poner 500 Vamos a poner 500 Activar energía Activamos al rango Más alto que tenga No me da No me da el rango Antes tenía rango Mostrar rango del generador Ok, ahora lo pongan Lo ponen al máximo Ah, mirá el rango que tiene, gente Miren el rango que tiene Ya está Ya está, gente Mirá Mirá No hace falta poner más nada Esto también funciona con eso Conectado, ¿ven? Ya no hace falta tener más de eso 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 Acá, ¿cómo se llama? Que ahora seguro que tengo de sobra acá, ¿ven? Esto, ¿ven? Combustible No hace falta más tener Bien Funciona de 10 Esto también creo que funciona con combustible Con esto ¿Ves? Puedo desactivarlo si quiero Esto lo puedo sacar ¿Ven? Requiere que hay un de sopa, ¿eh? Podemos desactivar Y podemos activar de nuevo, ¿ven? Porque tenemos ya ¡Uf! Tenemos generador, bien Esto ya simplifica mucho la vida Acá también esto funciona igual Esto funciona igual También con esto Esto ya lo puedo recoger si quiero También tengo 900 de coso Recogemos Ahí vamos Esto también lo vamos a recoger Demolemos Bien Y bueno Ahí tenemos todo eléctrico ya, ¿eh? Tenemos todo eléctrico, gente Tenemos todo Con electricidad A full, ¿eh? A full time Bueno, gente Muy bien Llevo 100 dardos, ¿eh? 101 en realidad Porque ya tiene uno En el arma, parece Así que vamos a ver Si hay algún Indominus Rex, ¿eh? Vamos a ir directamente Con nuestro Quetzal Que vamos a disparar Desde arriba, ¿no? ¿Ven que dejé Los animales más importantes? Dejé más o menos Entre comillas, ¿no? Eh Está neblinado, ¿eh? Mucha neblina ahí Si viene más para arriba Seguro que se va, ¿ven? A ver Qué guapo el Quetzal también, ¿eh? Un Quetzal encima Ese que te puede subir arriba Es Es la clave, ¿no? Es la clave, gente A ver Hay uno ahí, ¿eh? Hay uno ahí ¿No salen dos? Siempre salen dos Ok, hay uno, gente ¿Eh? Hay uno ¿Qué es el nivel alto? ¿Qué es el nivel alto? 75, gente Yo quiero más de 100 No sé A ver ¿Cuánta vida tiene? 140 ¿Ves que tiene la misma vida Que el de 100 El de nivel 20? Me parece que no afecta Nada el nivel, ¿eh? Tengo 15 A ver Ahí va No lo veo Ahí está 5 de daño 150% No sé, gente Voy a esperar un cachito más Y si no, bueno No pasa nada Seguiré Bien también a ese, supongo Pero voy a esperar A ver si sale alguno más Y siempre salen dos ahí Así que vamos a esperar Un cachito, ¿eh? Vamos a ir dando vueltas Ya que estoy a ver Si encuentro algún otro por ahí Bueno, gente Voy a ir por ese Indominus de 75 Porque no encontré Por ningún lado Ningún otro, ¿eh? Voy a llevar más tardos Por las dudas Tiene mucho torpor Casi 50 acá Me parece que tenía Me acuerdo Llevo 150 Yo supongo que No se me alcanzará Con eso De sobra, ¿no? Y nada más, ¿no? Nada más llevo, ¿no? Bien Voy a ir con el quadsal Para que cozo Para que tenga Para pegar de arriba Y Vamos nomás Creo que nada más, ¿no? Llevo pinchos, ¿no? Por lo deuda, gente Tengo que llevar pinchos Hacamos mientras se hacen Llevo pinchos 30 pinchitos Voy a llevar Si falta más Lo haré Vendré a buscar más Si no, espero que no me alcance Espero que me alcance todo Ah No llevo narcóticos, ¿eh? Narcóticos Tengo que llevar también, gente Bueno Llevo casi 800 narcóticos, gente Y me tienen que alcanzar Porque si no Estamos jodidos, me parece No creo que sea como el ¿Cómo se llama? Como en el giganotosaurio Que ese se come narcótico Como si fuera Caramelos O anaco ese Tengo que venir a buscar otros bichos Otros bichos nuevos También me gustaría tamear No hay nada por acá Bien, bien, bien Vamos a por este que está Ahí ven Genial, genial, genial A ver Vos sos el nivel 75, ¿no? Sí Bien, genial ¡Eh! Hay otro más ahí ¿Qué nivel? ¿Sos un nivel más alto? ¿Nivel más alto? Decime que sos un nivel más alto Hay 42, ¿eh? De 5 5 de 150 de daño Y el de 65 ¿Cuándo tiene? A ver ¿Dónde está? Acá 5 de 150 8 de 100 8 de 100 Y este Marcalo 9 de 100 de velocidad Este es más rápido encima 10 de vida Este Y este A ver ¿Dónde está? 13 de vida Él tiene más vida Que el otro Este es macho Y aquel es Hembra Hembra, gente Y no varía en nada Miren la vida Tienen la misma vida, gente No varía en nada Aquel tiene menos topor encima Me parece que lo voy a tomar a los dos Me parece que lo voy a tomar a los dos, gente Puede que Sí, ¿eh? Puede que también a los dos Es más Me parece que lo voy a llevar lejos de acá A los dos Así Me siguen A ver, compañero ¿Será que te puedo disparar de acá o no? A ver Compañero Dado un tiro nomás Que me siga Ok, no Hay que sacarse más Que me siga Bueno, correte, correte, correte Correte No te metes en el camino Que te metes un flechazo, ¿eh? Ahí está Ahí le pegué, ¿eh? Uh, 119 115 le saqué, ¿eh? Bien, que me siga Que me siga este Y que me siga el de acá Los dos voy a decir que me siga, gente, ¿eh? ¿El de acá no está? Acá, 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 acá Vos también Ay, no, no le pegué Al otro le voy a tomar, gente, ¿eh? Al otro Espero que pueda, ¿no? Ahí vamos Bien, bien ¿Me siguen los dos? Aquí le metí un bocado a este Ahí vamos Eh, dos mil le quito yo con este, ¿eh? Eh, me pegó un mordisco Qué buen asco, ¿eh? Vamos, sígame, sígame Ah, no me siguen Ahora no me siguen Recién me seguían con el indómino Vamos, vamos ¿Me vieron? Ahí, ole Uh, me pegó, ¿eh? Tiene un rango de ataque muy alto, me parece, ¿eh? Un rango muy alto tiene Quiero que vengan para acá Es el lugar abierto Sin muchos carnívoros Está bueno, está bueno A ver, pero ¿a qué no me sigue ahora? Miren lo cerca que está, gente Miren lo cerca que está Y él se fue para allá, ¿eh? No sé si dormirlo a este primero Eh, se fue Se fue, se fue Mirá, mirálo, mirálo Está feo, chabón, ¿eh? Estás feo, loco ¿Cuándo te subí el torpor? O ya se te bajó A ver Ya se le bajó el torpor, gente Que le pegué el tiro O sea que Uf, se le baja muy rápido Se me hace, gente A ver Compañero Vení, vení, vení Vení para acá Vení para acá, compañero Vení, vení Vení para acá Ahí, ahí Te tiro ahí Ahí está En la capocha, ¿eh? Uf, no le subo nada, ¿eh? No le subo nada No le sube nada El torpor, ¿eh? Ok Miren lo que le baja Rápido No, gente Va a ser también Imposible este Imposible va a ser Este también, ¿eh? Y traje muy poco Narcótico encima Me parece Nada Me he caído, me he caído No, no, no Más alto, más alto Uf Uy, gente Uy, gente La vio cerca La vio cerca Me caí, gente Uf Eh, mierda Me he cagado Porque no hay risa, gente Esto tal vez no va a funcionar Contra esto, gente Va a ser muy difícil Este también A ver, a ver Ven acá Ven acá Es que se van Ah, no sé, ¿eh? No sé, gente Mírame Ya se le fue el torpor, gente Es que tengo que dejarlo encerrado, pues Voy a tener que hacer una jaula Algo para encerrarlo, ¿eh? Bueno, bueno, gente Me voy a hacer una especie de Eh, ¿cómo se llama? Trampa para dinos Para Para ataminar a los indóminos, gente Porque no lo voy a poder dormir Si Si le baja tan rápido la estamina Eh, digamos el torpor Tengo que darle un Darle un disparo constante Y para eso tenemos que Encerrarlos Y para eso voy a hacer Una Una casa para los dinos Para encerrarlos, ¿eh? Porque si no Eh, no creo que pueda Domesticarlo, si no Gente Básicamente Así que lo que voy a hacer Es acá Voy a hacer una casita Para dinos acá Con acá Acá voy a picar Todo esto Lástima que no traje pico Si no lo hubiera hecho Mejor A ver Acá voy a hacer, ¿eh? Le pone una puerta A esas Begemuth Yo creo que entrarán, ¿no? Con las Begemuth O con la común Entrará también, ¿eh? No sé si con las comunes Entrarán Mejor pongo la Begemuth Por las dudas Y lo que voy a hacer Es básicamente Una casita para Bueno, para también Vamos a hacerlo allá, ¿eh? Allá me gustó más Bueno, gente Lo voy a hacer acá Voy a hacer, ¿eh? Traje mis dos dinos Esto Es más, lo voy a poner Estos dos dinos traje, ¿ven? Lo voy a poner en Atacar a mi objetivo Por las dudas Me quieren atacar a alguien Así que lo que voy a hacer Es básicamente Limpiar esta zona Y Acá voy a construir, ¿eh? Vamos a sacar Con el pico mejor Para que no tengamos Tanto peso Con esto picamos rápido, ¿ven? Con esto picamos rapidito Voy a ir construyendo Más rápido Y voy a ir sacando gente Ustedes lo van a ver En súper que más rápida Y vamos adelante Vamos, vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno gente, ya lo hice Está bastante guapo Me gusta Básicamente La idea es venir con este Con el lindo Raptor Vamos a venir acá corriendo Ven como la puerta Es automática Se abre sola Lo que quiero hacer Bueno, por supuesto Tenemos que estar acá Esto lo vamos a llevar a casa Lo que vamos a hacer es Vamos a traer al Indominus Para acá Lo traemos bien así Se abre la puerta ¿Ven? Lo metemos acá adentro Se va a cerrar la puerta ¿Ven? Y saltamos para acá ¿Ven? Y el Interruptor Puede saltar esta pared ¿Ven? Ahora no quiere saltar Bueno, si nos quedamos Tacados así Cuando venga el Indominus Rex Vamos a cagar Pero puedo hacer esto Ahí vamos Y salde ¿Ven? Roguemos que no nos quede Más atascados Pero bueno Esperemos que no Si no, cualquier cosa Antes de que nos mate Nos teletraportamos A la base, gente Fácil como eso Y... Pero Me parece que la gente Lo vamos a hacer En el próximo capítulo Porque bueno Me llevó mucho tiempo Hacer este Me solaron varias cosas También capaz que puedo Hacer un pisito acá ¿No? A ver No quise hacer el piso Porque me ocupaba Mucho material Pero bueno Tengo para hacer Un poco de piso Para que yo pueda saltar Con el Indoraptor Más bien ¿No? A verlo Un poquito acá Así Bueno Este no Este no Hacemos así Paca, paca, paca Ustedes se divirtieron En segundos Escuchando ahí Seguro Musiquita Mientras yo construía Y... Vamos a poner estos tres Acá Acá Y acá Bien Yo creo que acá ahí Con el Indoraptor No va a pasar nada ¿No? No creo que me trabe A ver Ven, vamos por ahí Ven Y saltamos Ven Y... Saltamos Ven Pero no me salta ahora Ok Si no, cualquier cosa Ya le digo Me transporto rápido Antes de que me mate Y listo Lo tenemos por acá Y fue Vamos a terminar Los dos segurísimo Que yo lo tameo Los dos, gente Estarán por acá Dando vuelta No creo que se spawneen Para el próximo capítulo Así que bueno, gente Si es así Bueno Fue un tameo fail ¿No? Hoy fue un tameo fail Así que Espero que igual Les haya gustado El tameo este Casi no Bueno El tameo no tameo Digamos ¿No? El no tameo Bueno Acá me quedo buggeado No sé por qué Siempre me quedo buggeado Acá en la esquinita ¿Ven? Necesito usarme Este Para desbuggearme Me pincho ahí Y listo ¿Ven? Me quedo buggeado Ahí en las bordes Siempre No sé por qué Estará buggeado El tema este De las bordes Ahora Debe ser por el tema Este De la actualización Nueva que van a sacar Que van a incluir Parece que van a incluir El S Plus Dentro del juego Original de Ark Digamos Del modo S Plus ¿Se acuerdan? De las estructuras S Plus Bueno Parece que lo van a incluir Así que bueno Va a estar bueno Pero bueno Hay muchos errores todavía Y bueno Gente Espero que les haya gustado Si es así Denle un buen me gusta Si no están suscritos Suscríbanse gente Y nos estaremos viendo En la próxima Ya para la próxima Lo tameamos Segurísimo Lo tameamos Si sale todo bien ¿No? Por supuesto Si sale todo bien Seguro Lo tameamos Al Indominus Rex Gente Nos vemos en la próxima Hasta luego Chau